bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy trabajando sobre dillon baby el gran error que comete cada hijo cada ser humano que tiene una madre viva o un padre vivo es faltarle el respeto pero mi gente comenzar con esto yo le dije a ustedes denuncié en días anteriores y mucha gente dijeron no yo te seguía porque tú apoyaba rochi tú eres en contra rochi no yo lo que no no lo miro lo que él hace de parte del fanatismo no 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 yo lo veo como como una persona imparcial entonces miente comenzar con esto rochi se se alejó ya de su manejo el cual lo podía llevar a otras aguas punto music el cual dice aquí fue que punto music dejó de trabajar con rocher de por lo que veo que vladi borró todas las publicaciones de su internet lo borró todo y rochi en su perfil tenía a punto music y quitó el nombre de todo su maneja su manejo y los flyers del concierto en el palacio de los deportes que es lo que está pasando va a arruinar rochi el palacio de los deportes ya no se hará el concierto de los palacios del palacio de los deportes que estará pensando rocher de porque yo vi que ayer dijo que él no quería cantar rochi tú estás a tiempo todavía no comete ese rol que tú dices porque él dice yo soy millonario ya yo no quiero cantar acuérdate que el dinero se va porque yo he visto muchísimos casos de personas que han tenido millones que te lo duplican en lo tuyo lo que tú tienes y están en quiebra hoy en día porque no se han sabido manejar me entienden compañero trates váyase suave tranquilo que por lo que veo creo supuestamente todavía no he confirmado el palacio de deportes creo que el concierto no se dará y eso sería un grave error de parte de rochi rd porque un artista con esa capacidad y todavía no ha hecho un masivo aquí en su país hizo bellas artes pero no es un gran masivo como es el palacio de deportes el estadio olímpico y todo eso tú entiendes lamentablemente mientras otro tema comenzar con este individuo el cual es dillon baby el cual vi anoche una madre desesperada una madre que quiere que ayuden a su hijo porque a pesar de todo es su hijo pero en el momento que un hijo le falta respeto e intenta acabar con la vida de su madre que ustedes creen que dios le tiene guardado o le preparará para ellos que ustedes creen y aquí tengo el nombre porque ella noche no quería decir muchas cosas que yo tengo y ustedes saben que lo vengo denunciando de hace mucho que él decía que su madre estaba que ya se había ido de este mundo y era mentira que su manejador es papa retro de san cristobal papa retro el que le está invirtiendo a él mucha gente no lo conocen ni voy a poner fotos de él aquí por para evitar para evitar nada más pero ustedes escriben así en instagram papa retro 23 y todo junto y le va a aparecer ese individuo el cual está invirtiendo en dillon baby porque se sabe que dillon baby tiene talento si no se puede taparse el condeo tiene talento pega la música pero el manejo lamentablemente es más malo que el mismo dillon baby me entiende y un hijo que intente contra su madre dios no le debe dejar no lo debe dejar vivo porque ese muchacho lo que hay que desaparecerlo ya del mapa tú entiendes es muy lamentable esta situación esta situación es lamentable pero yo mismo digo bárbaro pero como yo voy a tener valor de faltar el respeto a mi madre y a mi padre no no puedo pues yo no tengo el valor para eso no porque si su madre discute mejor salga para afuera o quédese callado no él mandó a sus dos secuaces a sus tres secuaces mujeres es que se ni yo no para no faltar el respeto pero ni mujeres se le puede llamar pero vamos a llamar a mujeres para no faltar el respeto es de que acaben con ella que yo no le quiero poner la mano concholes pero a ti es que a ti es que de granate feo y tú tienes de que ese sonido de que tú en la calle le metes la mano en los bolsillos a la gente tú le metes la mano en los bolsillos a la gente de que para oro a dios para que tú para yo no me tope estarme contigo diga que tú tienes un peño a ti lo que sé dios mío y ustedes yo he visto vaina video que los mírenlo va a ir el faltando el respeto a seguridad a guachimán eh a vigilantes que esa gente sin dormir y usted faltando el respeto regocio esa gente fracase por ti que tú no vale dos pesos tú no no me hagas eso muchacho piensa en tu madre porque tu mamá es la que va a sufrir no eres tú porque tú no eres nadie en la sociedad la que va a sufrir tu mamá la que en el día de ayer en la noche estaba sufriendo llorando eso es lo peor del mundo puede pasar una madre tener que denunciar a su propio hijo que su madre le puso una querella y lo puso y lo tuvo que denunciar para que eviten una tragedia porque él estaba también otra cosa él fue al hospital porque le dio una sobredosis miren el vídeo ahí le dio una sobredosis y mucha gente no quieren aceptar la realidad dillon baby es un anormal no 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 puede vivir no puede convivir con la sociedad dominicana con personas con valores él no lo puede hacer no y no lo va a hacer nunca y espero que pronto lo manden para habitó para panajayo o la victoria para que hagan un paria ya mantequilla el doctorcito honguito louis chiquito y dillon baby mándenlo para allá porque creo que están esperando que él comete un error con su propia madre porque oye lo que dice la sustancia es muy lamentable porque después que la sustancia te consume o que la sustancia te controlan a ti porque está bien cuando tú comienzas tú la controla tú dices no esto vamos vamos un chingo hoy pero después que las sustancias toman el control tuyo ya tú no eres nadie ya tú cuando estás sobrio siente que te hace falta algo y te pone a consumir eso yo lo he visto mucha gente que lo dicen y si los consumidores profesionales hay que llamarlo así porque dile un baby un profesional en consumir porque esto un chamaquito que se busca dinero y tú lo ves con la misma ropa tú lo ves que como cultillo es la sustancia no lo dejan progresar y lamentablemente el compañero roche rd tiene un tema promocional que cuando él llega a los paris es el que pone carcelero se llama carcelero carcelero que pronto viene para afuera lo llamo de la avenida lo llamo de la avenida y le digo que no hay nada nuevo carcelero ese tema y ahí sale dillon baby y tú crees que el compañero no él no puede tener ese valor de tirar ese tema para que no lo juzguen a él porque dj topo tiene el ojo encima de roche rd nuevamente ustedes se acuerdan la vea aquella cuando topo tenía en la campaña un like sin consumir era directamente para roche era directamente para el movimiento paralelo completo y volvió eso para atrás pero yo espero ahí vi que a santiago matías dio de recompensa de recompensa supuestamente 30 mil pesos para que el que diga de información o diga dónde está recluido ese individuo de dillon baby pero manden esa información rápido por ahora mi gente y ustedes saben ante aquello de contenido por lo que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo en la caja de comentario bendición